Bienvenidos a Agroclima, este espacio donde le brindamos a los productores información certera y actualizada acerca del tiempo y el estado de los cultivos brindada por los especialistas en la materia del INTA Castelar para Chacra TV. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo, asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Estamos con Roberto de Ruiber, coordinador del área de agrometrología del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. ¿Quisieras contarnos qué fue lo que sucedió con el tiempo en la semana que pasó? Sí, la última semana en cuanto a lluvias, volvió a haber lluvias principalmente en el noreste, sobre todo en Corrientes, los máximos se han observado ahí, y la estación Villavista de INTA es la que tiene el máximo del país hasta ahora, por arriba de 200 milímetros en el acumulado de mayo, pero ha llovido de forma importante en Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco. Y algo también en la zona del noreste de Buenos Aires, donde en junín han caído 50 milímetros, suma a una zona que en el mes lleva un poco más de 75 milímetros acumulados en mayo. ¿Y qué temperaturas acompañaron estas precipitaciones? Las temperaturas máximas promedio de la semana pasada en la región central del país estuvieron por debajo de lo normal, en valores de 1 a 3 grados por debajo de la media semanal histórica, y hacia el norte fueron muy en el extremo de Formosa y emisiones levemente positivas, y hacia el sur también sobre Santa Cruz, levemente positivas. Pero así que la región central tuvo temperaturas máximas, medias, semanales, por debajo de lo normal. Y lo contrario pasó en la mínima. La mínima tuvo valores en todo el centro y norte del país, entre 2 y 4 grados por encima de lo normal, y la Patagonia prácticamente normal. Y dadas estas condiciones del tiempo, ¿cómo se encuentran al día de hoy las reservas hídricas a nivel nacional? Todo el litoral y el este de la región pampeana se encuentra en promedio en condiciones óptimas, y por supuesto en algunos lugares en condición de exceso superficial. Para esta época está en una condición que para lo que es el inicio de la próxima campaña, uno diría que la condición es buena. Y Roberto, ¿cuál es la información que tienen respecto al estado de los cultivos? En cuanto al estado de los cultivos, principalmente en soja se ha avanzado más en cuanto a la cosecha. La cantidad cosechada, o el total cosechado, es más o menos del 80% en la zona más bien norte, en Santa Fe, en Tres Ríos. ¿Y cuál es el estado del resto de los cultivos? Y en cuanto al maíz, la mayor cosecha o proporción de la cosecha se ha realizado en Santa Fe y en Tres Ríos, cerca del 70% del total, y decrece un poco bastante menos en Buenos Aires y La Pampa. ¿Y qué podemos contarle a los productores en cuanto a lo que pasará en los próximos días con el tiempo? ¿Cómo podrán avanzar con sus tareas? Esta semana se esperan lluvias principalmente en la región pampeana. También algo en el noreste, también sobre emisiones, corrientes, entre ríos. Pero la región pampeana va a estar afectada en principio, si se cumple la previsión que se ve hoy, con un sistema de baja presión, avanzando desde, afectando primero algo a Cuyo, con lluvias en esta época que en esas zonas son raras para la época, pero que después mayormente durante el jueves, viernes y sábado, daría lluvias sobre La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Buenos Aires, y ese sistema recién desaparecería o terminaría en sus efectos el domingo, y el domingo en el este de Buenos Aires todavía podría haber alguna manifestación. ¿Y qué temperaturas pueden esperar los productores de estas regiones? La primera semana tendría temperaturas, dentro de todo, normales, y quizás la semana que viene sean algo más bajas que lo normal. Y nos reencontramos la próxima semana con una nueva emisión de Agroclima, desde aquí, el Intacastelar.